Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alideel y hoy os traigo un nuevo vídeo de Corazón de Melón. Bueno chicos, pues resulta que Vida Alternativa, Lissandro, está más cerca que nunca y hoy lo que os traigo es toda la recopilación de la nueva información que nos han proporcionado. Tenemos descuento de paz, escenarios, información exclusiva y también han sacado un tráiler hace nada, ¿vale? Así que en el vídeo de hoy os voy a explicar todas estas nuevas cositas que nos han facilitado y también lo más espectacular y lo que llevamos esperando ya desde que anunciaron esto es la fecha. Ya tenemos fecha para Vida Alternativa, Lissandro. Así que nada chicos, vamos a empezar y a ver qué nos cuenta. Hola, hace un cierto tiempo te comentamos que un cierto joven de mirada ardiente estaría de vuelta en 2022 en una mini temporada de Corazón de Melón. ¿Te estás preguntando qué te espera en Vida Alternativa? Que no con da el pánico. Traemos el libro de instrucciones. Bien, aquí básicamente en este post, ¿vale? Toda la información esa la suelo encontrar en las redes sociales de Bimu, ¿vale? Pero esto en concreto es en el foro, ¿vale? Así que vamos para abajo y parece que nos van a explicar lo que viene siendo pues la dinámica de esta nueva temporada. Empezamos con el acceso. La página Corazón de Melón albergará las cuatro versiones del juego. En el instituto, en la universidad, en el amor y vida alternativa. Va a ser como una temporada más, básicamente. Puedes acceder a esta desde la página desconectada del juego. La página principal o la página ciudad gracias al vestíbulo de dos ruedas que hay aparcado. Vida Alternativa funciona como las otras tres temporadas. Puedes acceder a esta habiendo terminado o no las otras temporadas. Bien, esto significa que da igual si no hemos jugado el instituto, la universidad, en el amor, da igual como si no hemos jugado nada, vamos a poder acceder a esta temporada, ¿vale? El funcionamiento de los puntos de acción sigue siendo el mismo que las otras temporadas. Los diálogos costarán los mismos pas que en la actualidad. Vamos que básicamente vamos a gastar pas por diálogo en vez de por movimiento, ¿vale? Este sistema lo cambiaron hace ya mucho tiempo. Seguirás recibiendo 20 pas y 5 goals cada día. Estos, sinceramente, podrían haberlo cambiado, ya te digo. Mira, los pas ya me he acostumbrado, pero los 5 goals me parece que deberían haberlo cambiado hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ellos siguen. Los ahorros que hayas podido conseguir también podrán servir para tu aventura Vida Alternativa. Obviamente. Tus pas y goals son válidos en todas las temporadas de Corazón de Melón. Temporalidad. Vida Alternativa es un universo paralelo en la universidad. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que muchos habéis preguntado que si va a estar ambientado en el amor o tal. A mí no me parecía eso muy lógico porque en el amor ya estamos saliendo con nuestra pareja de la universidad, ¿vale? Entonces, lo suyo sería que empezásemos, obviamente, desde la universidad para saber qué pasó a partir de ahí y luego ya nos quedásemos con Lisandro o lo que vaya a pasar, obviamente. Así que, como bien dice aquí, no vamos a empezar como si estuviésemos en el amor. No. Va a ubicarse cuando empezamos en la universidad, ¿vale? Justamente de donde empieza también la temporada 2 de En la Universidad. Justamente cuando terminamos el instituto y damos el cambio a la universidad, ahí es donde va a estar ubicado. En la universidad, cuando volviste a la ciudad de Amoris, conociste a nuevos personajes y te creaste una vida nueva. Pero imaginemos que nada de eso ocurrió. Si has vivido la historia en la universidad y cayendo en un universo paralelo a este, podrás encontrar tu ropa de En la Universidad en tu cuenta Vida Alternativa. Esto quiere decir que si hemos jugado la universidad, vamos a tener toda nuestra ropa que hemos conseguido en los episodios, en los eventos y demás, para poder utilizarla en la cuenta de Vida Alternativa, ¿vale? En esa temporada, más que nada. Juego. Ya sabes cómo jugar a Vida Alternativa, pero no sabes qué te vas a encontrar. Vida Alternativa Lisandro se desarrolla en 4 episodios. Aunque sean más cortos que los que pudiste vivir, en la universidad son iguales de intensos, con giros inesperados y sobre todo una bonita historia de amor. Aquí tienes un aperitivo de lo que te espera. Tras el instituto, pudiste seguir manteniendo el contacto con Lisandro, pero la distancia y los acontecimientos de la vida os han alejado un poco. Sin embargo, nunca terminasteis realmente. ¡Ojito, eh! ¡Ojito! O sea, perdimos como el contacto, pero nunca hemos roto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Una buena... un buen punto de partida? Empieza un nuevo año para ti. Tu último año en la universidad. De vuelta a Moris, solo piensas en una cosa. Volverle a ver lo antes posible. Tenéis una cita. Solo tienes que ir y... Te encontrarás con el hombre que conoces y al que amas. Nos vemos muy pronto para más información. Vale, pues sinceramente me gusta mucho esta introducción que nos han metido porque así tenemos un poco más de, pues eso, información de lo que nos vamos a encontrar. Ya decía yo que me parecía un poco raro que de repente apareciese Lisandro de la nada. No, es que nunca hemos terminado la relación y nos vamos a encontrar con él cuando volvemos a la ciudad de Amoris. Así que... de locos, la verdad. Me parece súper, súper bien. Y bueno chicos, también por si os lo preguntáis, ya que la información no viene aquí, obviamente y muy tristemente, Vida Alternativa no podrá subirse a YouTube ni a ninguna plataforma en forma de gameplays ni nada porque ya sabéis que en 2019 cambiaron las políticas de MiMove y a partir de ese momento ya no se pueden subir gameplays del juego. Solo se pueden subir del instituto, si mal no recuerdo. O bueno, no, no, no. Ya no se puede subir nada. Creo que ni del instituto. Pero si tenías vídeos anteriormente del instituto o lo que sea, pues dejarlos ahí. Pero ya las políticas que han cambiado, ya con los episodios nuevos que había en el amor, en la universidad, etcétera, eso ya no se puede subir. Así que obviamente esta nueva temporada tampoco podréis encontrarla en ningún canal, ¿vale? Desgraciadamente. Es lo que nos toca. Pero bueno, aquí estoy yo al menos para poder daros la información. Bien, pues esta es la información básica que nos han dado. Creo que es muy importante y que está muy, muy bien. Así que ahora vamos a el pedazo de descuento de paz que nos han dado. Pues volviendo al foro, pero ya en otro apartado, podemos ver que han puesto una oferta de diálogos, ¿vale? De diálogos de paz. Entonces, nos dicen... Mañana a esto lo subieron el día 17, ¿vale? Que pueden tenerlo en cuenta. Para que puedas terminar Corazón de Melón en el instituto más rápidamente y así tener todas las referencias de la temporada vida alternativa, ¡ojo con esto! Van a poner un descuento en el instituto, pero simplemente para que lo terminéis antes. Si no habéis terminado el instituto por cualquier cosa, por falta de paz o falta de tiempo o lo que sea, no os preocupéis porque, como ya he dicho antes en la información que nos han dado anteriormente, no hace falta haber jugado ninguna otra temporada para jugar vida alternativa, ¿vale? Es simplemente para que nos ubiquemos un poco en la historia. Los diálogos de la temporada 1 costarán un pa en lugar de 2 del 18 de enero al 25 de enero. Inclusive, o sea, inclusive significa que el propio día 25 también cuenta. Así que chicos, aprovechad estos últimos días para hacer repeticiones, para jugar los episodios que faltan, para lo que sea, porque la verdad, técnicamente este pedazo de descuento hace que algunos episodios sean casi gratis, ¿eh? Porque los episodios, cuando cambiaron el sistema, los episodios de la temporada 1 eran muy baratos y ahora con este pedazo de descuento, pues más todavía. Para mantenerte informado de las novedades, puedes unirte a nosotros en Instagram y en Facebook. Que tengas un buen día en Corazón de Melón. Y hasta aquí el descuento. Así que nada chicos, pues eso, aprovechadlo que esto termina el día 25. Y ahora vamos a Facebook, ¿vale? A la página de Facebook de Corazón de Melón, que ahí tenemos unas cuantas sorpresitas. Bien, pues desde que nos dieron esta noticia, han estado dándonos como pequeñas pistas, pequeñas ilustraciones y demás para ambientarnos un poco en el mundo de lo que va a ser vida alternativa, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo primero, que por fin nos han enseñado el pedazo de rediseño de El Precioso de Lisandro, que sale guapísimo, por cierto, y el rediseño me parece una locura. Y que ese traje de granjerito le queda ideal, no. Lo siguiente, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La semana pasada pudiste ver a Lisandro en su ropa de trabajo. Retomó la granja de sus padres, en el campo, lejos de las miradas indiscretas. ¿Qué te parecería verlo ahora en ropa de calle? Así que chicos, esta es la ropa, pues como de trabajo, por así decirlo, del trabajo que él tiene en la granja y demás. Y ahora vamos a ver a Lisandro con la ropa de calle. Y bueno, 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 tengo que decir que me encanta. O sea, es que Lisandro, obviamente, sigue teniendo ese estilo victoriano, ese estilo de que se pone un traje, da igual la ocasión. Y sinceramente está guapísimo porque el rediseño le va a Kenny pintado y luego el traje y la ropa que lleva puesta es ideal para él. O sea, es que le pega muchísimo. Es que está guapísimo, es que me encanta. Ay, estoy muy emocionada, estoy muy emocionada. Y nos dicen, aquí está Lisandro vestido de calle. No conseguimos decidirnos respecto a qué conjunto le queda mejor. ¿Quieres dar tu opinión? A ver, yo creo que me gusta más este conjunto porque es como más el Lisandro original. Entonces yo creo que por eso me gusta más. Muy pronto podrás vivir una aventura única con él en la miniserie Vida Alternativa Lisandro. Por fin hemos encontrado un lugar perfecto para Gertrudis, Clara, Min y Cornelia. Que son las gallinas de Lisandro, ¿vale? Por si alguien no lo sabe. Parece que les gusta estar aquí. Pero, ¿dónde es aquí exactamente? Quizás sea en la granja de cierto chico con los ojos heterocromáticos. Y bueno chicos, nos dejaron esta noticia porque ahora os voy a llevar a Instagram y vais a ver el pedazo de escenario que nos han enseñado. Ya en Instagram nos metemos en una de las publicaciones de Vimove, ¿vale? Y aquí podemos ver pues lo que viene siendo la habitación de Lisandro en la granja. Que me parece una fantasía. Aquí parece que está pues el baño. Y aquí está la cama y no os preocupéis que ahí está. Se ve más, se ve más de la habitación. Sinceramente creo que le pega muchísimo a Lisandro y encima la habitación me parece muy bonita. Así que el escenario me parece 10 de 10. O sea, es precioso. Es que la cama, esto de aquí, la ventana, las flores... Es todo tan Victoria, no tan... tan Lisandro. O sea, me gusta muchísimo, la verdad. Me gusta muchísimo. Y bueno, vamos a ir finalizando ya porque aquí tenemos la noticia de cuándo va a salir Vida Alternativa Lisandro. Aquí nos lo comunican. Hola corazón. Corazón de Melón cumple 11 años este mes. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y si lo celebramos con el primer episodio de Vida Alternativa Lisandro, nos vemos el miércoles que viene. Exacto chicos. Básicamente ese descuento de paz no era nada más ni nada menos que un adelanto de cuándo iba a salir esta nueva temporada, ¿vale? Esto significa que básicamente como la oferta se termina el día 25 de enero inclusive, o sea, tenemos hasta ese día para aprovechar el descuento de Corazón de Melón en el instituto, el propio día 26 de enero se estrena el primer episodio de Corazón de Melón Vida Alternativa Lisandro. También han dicho que no os preocupéis, no van a lanzar los cuatro episodios instantáneamente. Creo que así deja un poco más pues la emoción del momento. Así que lo que vamos a tener será el primer episodio y ya han dicho que van a ir sacando los episodios en un periodo, pues más o menos, supongo que como sacaban los episodios anteriormente, cada mes o cada dos meses. Yo sinceramente espero que sea cada dos meses porque así trabajan mejor en el episodio y en su desarrollo. Pero seguramente lo sacarán mes a mes porque hay mucha gente invaciente que quiere verlo ya, así que pues seguramente harán eso. Pero aquí lo tenemos. El día 26 de enero chicos empieza nuestra nueva aventura en Vida Alternativa. Y para finalizar vamos a reaccionar al pedazo de tráiler que han subido hace un momentito en el que pues nos ponen este tráiler de Vida Alternativa Lisandro. Vamos allá. Corazón de Melón Vida Alternativa 26 de enero del 2022. Vamos allá. Dios, ¡qué recuerdos! Ojito, después de cuatro años vuelves a la ciudad. ¿Estás lista para una nueva aventura? Es como que hacemos borrón y cuenta nueva de la universidad. Ojo, me gusta mucho el conjunto. ¡Ay, cómo es Lisandro! ¡Cómo la mi... ¡Oh, la granja! ¡Ay, ay, ay! ¡Me encanta! ¡Miradlo, por favor! ¡Por favor! ¡Lisandro, cásate conmigo! ¡Cásate conmigo, querido! ¡Ay, me encanta cómo han puesto el logo de Vida Alternativa! Es muy, muy chulo. Me encanta la animación de Lisandro. De verdad que se ve espectacular. Se ve guapísimo. No puedo esperar más. O sea, ya nos queda nada, chicos. Nos queda nada. Una semana, básicamente. Una semana para poder por fin empezar con estos preciosos episodios. ¡Ay, sale con un sombrerito de granjero! ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! Bueno, chicos, pues hasta aquí toda la información, ¿vale? Una cosa importante que también quiero deciros. Es que no está confirmado que en estos cuatro episodios vayamos a casarnos con Lisandro, ¿vale? Porque hicieron una serie de preguntas por Instagram, Vimoof y tal. Y le preguntaron que si estaba planeado una boda. Y Vimoof dijo que no, ¿vale? Que por el momento no hay nada planeado. Así que probablemente en estos cuatro episodios no vayamos a casarnos. A lo mejor, si tienen mucho apoyo esta serie, harán una quinta, un quinto episodio en el que sí haya boda. Yo espero que sea así. O al menos, yo que sé, que no empiega matrimonio o... No sé, es que no sé qué esperarme, la verdad. Yo espero que lo hagan muy, muy bien porque creo que es lo que nos merecemos. Y recordad para también lo que estamos esperando por Armin y por Kentin, que tenemos que apoyar mucho la serie de Lisandro para que las otras dos se hagan realidad. Porque si no tiene el apoyo suficiente, no harán las otras dos, ¿vale? Así que chicos, hay que acribillar a darle amor a Lisandro todo lo que podamos para poder conseguir todas estas nuevas aventuras que nos esperan. Así que chicos, estoy muy emocionada. Espero que vosotros también, que os venga genial esta información y que disfrutéis mucho de la salida de Corazón de Melón Vida Alternativa Lisandro. Así que con esto os voy dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya servido mucho la información y que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, suscribíos al canal para ver próximos vídeos de Corazón de Melón y de muchos otros juegos más. Que no se os olvide darle a la campanita para que os avise cuando suba nuevo vídeo. Y pues nada chicos, espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!